El gusano perforador del fruto es una plaga capaz de provocar daños económicos importantes en cultivos de hortaliza. El gusano perforador ha afectado a diferentes tipos de cultivos de hortaliza, especialmente al tomate. El principal daño se debe a que las cavidades que producen los frutos, dejando abundantes heces feicales y perforaciones que facilita la entrada de microorganismos, es decir, de hongos y bacterias. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Neocuidad Alimentaria Senasac, con su objetivo de velar por garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos desde su competencia sanitaria, a través de su unidad de sanidad vegetal, se dio a conocer los alcances logrados por el área de vigilancia y control fitosanitario en las pruebas de eficacia realizada en diversos insumos agrícolas en parcelas demostrativas de cultivos, tanto de tomate, entre otros, esto realizado en las comunidades de Aguas Claras, del municipio de Pampa Grande y el Nogal, del municipio de Mairana. Afectados por el gusano perforador, en la que también participaron productores de tomate en la zona y empresas importadoras de agroquímicos, luego de 30 días de vigilancia, monitoreos y aplicaciones de combinaciones de pruebas químicas, finalmente se determinó el control de mejor eficacia para prevenir la infectación del gusano en los frutos, especialmente en cultivos como el tomate. Para ello, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Nocuidad Alimentaria, SENASAC, informa a la población en general que gracias a este trabajo de control del gusano perforador del tomate, el abastecimiento del mercado con este producto está garantizado y es importante tomar en cuenta los trabajos de forma preventiva que deben realizar los agricultores, especialmente de la zona de los valles mesotérmicos del departamento de Santa Cruz, para evitar afectaciones y pérdidas, tanto económicas como en producción, especialmente en esta zona de producción agrícola. Así que las recomendaciones están dadas para que el agricultor haga un seguimiento eficaz y eficiente, además de ello, hacer un control efectivo dentro de sus manejos agronómicos para evitar estas pérdidas que pueden llegar a ser cuantiosas si es que no se toman las previsiones necesarias del caso.